¿Quién es esa? ¿Quién es esa chicos? Ahí viene Orange, vean ahí viene Orange La campana, es hora de comer dice No ¿Qué viene Orange chicos? ¿Cuál es su verdadero nombre chicos? Ahora soy de algo completamente distinto Excepto por una cosa ¿Qué? Tiene el mismo apetito, o sea siempre ha sido comelón Eras grande y fuerte Pero todo un cobarde No, no, no te digas Ahí está Orange chicos Chicos ahí está Orange, ahí está Blue Lo está persiguiendo Se escondió No, no le digas No, yo no quiero ser tu amigo Blue O sea tengo miedo No, a ver a quién se va a encontrar ahora Verde es ciego Verde es ciego, pero Una vez No Te atrapó Sí, lo atrapó Pero ¿Por qué? ¿Dónde está Verde entonces? Ay, lo escuchó Lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó Sí, porque Green no puede ver Pero sí escucha El famoso red Y supe de inmediato Que era maldad pura Y tu fin No, Orange No Ahora por eso se convirtió en una lagartija No, no No, pobrecito chicos Era granjero chicos ¡Vamos a comer! Era una vida sencilla Era Pero había otras bocas que alimentar además de mí Ay, ahí estaba él Miren Pero Vivíamos con lo que teníamos Mientras que el resto comía y se iban felices Él tenía hambre Yo quedaba insatisfecho Aún tenía hambre Él seguía con hambre siempre Mi mamá se preocupaba por mí No tenían forma de satisfacer mis deseos Me recordó que aún tenían animales que alimentar ¿Y entonces qué? ¿Y eso? ¿Qué hizo? Me dio una idea Admito que era muy indecoroso Pero no podía parar Comía comida de animales Me descubrió y me castigó en grande Decidí en ese momento No se come comida de animales chicos Entonces me los comeré a ellos ¿A ellos quiénes? Aunque creo que se me pasó la mano Yo no comprendía Solo saciaba mi apetito ¿Comió? ¿Qué? O sea, mató a las gallinas y a los cuchillos Para comérselo chicos Para ellos desarrollé una terrible adicción Así que me mandaron a un internado No chicos El primer día fue muy aterrador para mí Temía ser el rechazado Pero me di cuenta Que era enorme Grande Pues sí Habías comido mucho Orange Esto me dio mucha confianza Claro que sí En la cafetería La cocinera me dio un plato enorme Que devoré todo De un solo gran bocado No ¿Y le dio otro? No le dio más ¿Verdad? Los otros pensaron que eso era genial Que yo era genial Ok Entonces decía Si soy genial para comer Lo trataban como Espectáculo chicos No No Pues no Estás comiendo y comiendo La comida de los demás Se ve rico La verdad se ve rico Que descubrí la verdad ¿Qué? Pensé que me querían por quien era Resulta que solo era un chiste Pues sí Solamente se burlaban Orange Me burlaban como el hipopótamo comelón Ay Qué frappodo Pensé que mi don era algo especial en mí Pero descubrí Que lo veían como algo raro Pues es que Ay pobrecito Quizás Con una chica Era muy gentil Chicos Hasta quiso ayudarme a cambiar mis hábitos Me enseñó todo tipo de cosas Te digo No comas mucho Correr Hacer ejercicio Natación Lo odié todo Igual que yo Tu naturaleza es comer Pero supe en el fondo Que no era para mí Tomé una decisión Si no podía adelgazar Como el resto Quería que lo haga Entonces me voy a engordar Entonces iba a engordar Aún más Para alejar a todos No puede ser Ser el hombre más gordo del mundo No Eso no Es una buena meta Chicos Tragué tanto Que tuvieron que recorrer 24 kilómetros Solo para traer más hot dogs Y era solo el comienzo No chicos No Mi aplastante victoria Fue la premisa de los periódicos La gente quería presenciar mis habilidades ¿Qué habilidades? Solo comer y comer Concurso Ganándolos todos Y el feliz Y el feliz Vean Se está viendo más gordito Ajá Ay que linda Oh Oh Y todos de comida Comida Un jamón Estaba en la cima Una duna Otra duna Era el hombre más gordo del mundo No No Orange No La familia que te rechazó Hace tantos años La familia que te rechazó Hola cariño Tu padre y yo te vimos en televisión Ah ok Es que no era su mamá No era su mamá Te veías tan feliz Pero hijo No te ves sano Por favor Ven a casa Ah bueno Podemos ayudarte con tu situación Bueno Lo quiso ayudar Bueno Te amamos No podía Que era lo que escuché Ay que lindo Creí que me llamaban Para pedirme dinero O algo Pero ¿Cuál situación? Estaba bien No No estabas bien Estabas grande Si Si Vete Vete de ahí amiga Vete de ahí Que grosero Que grosero Yo estaba de vuelta En el teléfono Ordenaba Hasta que vi mi reflejo Que En el espejo Que grosero No podía ser la misma persona No No eras el mismo No me reconocí Y claro No eras el mismo No No eras el mismo Y Mi apetito estaba fuera de control Solo podía pensar en ella Incluso mientras rellenaba Mi boca No puede ser Vaya Ya se ve muy 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 gordito En mis papas fritas Ala pero que hamburguesuta eh Doble carne Con gravy Incluso la vi En mi gaseosa De dieta Se enamoró de ella Se enamoró de ella Pero fue grosero Hasta que ya no podía Disfrutar de la comida Había tocado fondo Pero todo cambió Cuando recibí Esa otra llamada De seguro es red chicos Va a ser red Hola Hablo con el hombre Más gordo del mundo Lo siento Estoy retirado Ya no como Como solía serlo Estoy retirado de comer Solo debes encontrar Una comida especial Y adivina Niños Tengo uno que está Para morirse Niños Va a comer niños El tiempo del teléfono Me intrigó Y como todo un idiota Acepté la invitación Fui recibido Con el banquete Más jugoso Que vi en mi vida Pensé que iban a ser niños El dolor De mi amor perdido Se desvaneció Pude volver A comer con gusto Poyito Jamón Pastel Pero algo andaba mal Que la tina Los meseros Tenían mantas En sus cabezas Y uno seguía Ese es blue No Pensé que solo Era un extraño Uniforme No Ese es green No Porque no ve No Espero que estés listo Porque ya ha llegado El momento Del plan O mejor debería decir Del plan Del plan No No Pobrecito Los meseros Vinieron a mi lado Ay pobrecito Se quitaron Sus disfraces Si mira green y blue Estaban dos de las cosas Más aterradoras Que había visto Claro En otro contexto Quizá no me habrían Asustado tanto Pero Me veían como si quisieran Comerme Ay ¿Qué sucede? Aléjense No Corre Corre gordito Corre Exacto Exacto Pero no le hiciste caso Hiciste grosero Por eso se hizo delgadito ¿No? Se hizo pequeñito Eso antes me había molestado Pero en ese momento Solo pensaba en comer Comer Estaba más hambriento Que nunca No Después Se fijaron horarios De comida Y si alguien Olvidaba alimentarlos Una alarma Se activaba Para darme paso A un gran aperitivo Por desgracia Casi todos Eran puntuales Para entregar La sopa Y así Llegamos aquí Oh dios mío Por fin Alguien se olvidó De alimentarme Ella se olvidó De alimentarlo Estaba por capturar A mi primera víctima Entonces Si no come Come humanos Entonces No Por favor Vine a buscar A mi amigo Por favor No No Tú no No manchen No puedo Contenerme Perdóname Chico Se comió A su amiga Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau